Hombres y sombras Desprovistos de alas y de penacho, los caracteres mediocres son incapaces de volar hacia una cumbre O debatirse contra un rebaño, su vida es completa complicidad con la ajena Son hueste mercenaria del primer hombre firme que sepa uncirlos a su yugo Atraviesan el mundo cuidando su sombra e ignorando su personalidad No existen solos, apuntalan todas las rutinas y prejuicios consolidados a través de siglos Siguen el camino de la menor resistencia Nadando a favor de toda corriente y variando con ella Crecen porque saben adaptarse a la hipocresía social Son refractarios a todo gesto digno Conquistan honores y alcanzan dignidades Viven de los demás y para los demás Carecen de luz, de arrojo, de fuego, de emoción Los caracteres excelentes ascienden a la propia dignidad Nadando contra todas las corrientes rebajadoras Frente a los otros se les reconoce de inmediato Su personalidad es toda brillo y arista Han creado su vida y servido un ideal Perseverando en su ruta Sintiéndose dueños de sus acciones Templándose por grandes esfuerzos Seguros en sus principios Leales a sus afectos Fieles a su palabra Pugnan contra los obstáculos Y afrontan las dificultades Son respetuosos en la victoria Y se dignifican en la derrota Como si para ellos la belleza estuviera en la lid Y no en su resultado Invariablemente ponen la mira alto y lejos Tras lo actual fugitivo Divisan un ideal más respetable Cuanto más distante Poseen el don de resistir a la rutina Y pueden librarse de su tiranía niveladora Por ellos la humanidad vive y progresa El hombre que piensa con su propia cabeza Y la sombra que refleja los pensamientos ajenos Parecen pertenecer a mundos distintos Hombres y sombras difieren como el cristal y la arcilla De José Ingenieros